Hablando de Joda, viva la Joda en Lomas de Zamora. Heladeras, colchones, por votos, para tapar el escándalo inzahorralde. Es el título principal con foto hoy del diario Clarín. Dice, la municipalidad de Lomas de Zamora acelera la entrega de electrodomésticos, chapas y materiales de construcción a poco más de una semana de las elecciones. Es uno de los temas principales de Clarín en el día de hoy.